11 clubes escolares se suman este año a las actividades que el programa Explora realiza a lo largo de la región de Los Lagos. Provenientes de comunas tan distantes como San Pablo o Futaleufú, profesores y alumnos beneficiados se reunieron esta mañana en Puerto Montt para dar inicio al trabajo de investigación que desarrollarán durante el 2015. Nuestra propuesta para este año, como es que el Futaleufú, es determinar las especies de anfibios que existen en la comuna de Futaleufú. Vamos a investigar en diferentes puntos de la comuna de Futaleufú, como en sectores rurales, sectores límites, sectores Las Escalas, sectores Río Azul, que son los sectores límites también, que son los lugares donde nosotros sabemos que podemos encontrar anfibios. Contempla alrededor de 32 niños, entre quinto y séptimo año. La escuela es una escuela municipal y es donde yo estudio y el pueblo es muy bonito, hay mucha vegetación, fauna y todo eso, ya que no hay tantas construcciones, entonces se puede ver mucho el paisaje. ¿Y a un lugar ideal entonces para trabajar estudiando las naturales? Sí. Con el inicio de trabajo de los clubes Explora, el programa comienza así su programa de actividades para el 2015, que en términos temáticos se plantea como el año de la luz, apuntando además a que los proyectos a desarrollar puedan finalmente representar a la región en instancias nacionales e internacionales. Tenemos clubes que se van a instalar desde Futaleufú, Chiloé, Osorno y la comuna de Llanquibu, incluyendo también gente de la zona de Gualaigüe, así que estamos muy felices por eso, porque el año pasado logramos levantar siete clubes de investigación, los cuales tuvieron resultados bastante alentadores, grupos de estudiantes dirigidos por profesores y asesorados por científicos regionales principalmente, que desarrollaron investigaciones escolares, que presentaron esos resultados en nuestro congreso regional, que se desarrolla en octubre en la Universidad de Los Lagos y que finalmente de esos mismos proyectos muchos son seleccionados para ir a Santiago al congreso nacional. Para este año el programa Explora Los Lagos proyecta una serie de acciones, como cuenta cuentos, obras de teatro, la web serie Pura Ciencia, el Congreso Regional Escolar de Ciencia y Tecnología, seminarios y talleres, encuentros de robótica escolar, muestras itinerantes y el show de la ciencia, entre otras actividades.